Horóscopo de cáncer para hoy, lunes, 19 de agosto de 2024. Este es tiempo para las oportunidades laborales y las bonanzas económicas, aunque en el camino del amor haces semanas que no tropiezas con buenas noticias. Si hoy tienes una reunión o la obligación de expresar tus opiniones, cuida de que tu lenguaje esté cargado de mensajes positivos, aunque realices críticas constructivas. Mantenerte ocupado será una buena medicina para olvidarte de alguna herida sentimental reciente. Solo el tiempo puede curarla. Esfuérzate para que pase rápido. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.